¡Suscríbete al canal! En 2021, básicamente, un resumen así rapidito, Tetsuro acaba ganando al viejo a Dr. Wasowski, pero ¿qué pasa? Llega, o sea, acaba súper herido, Tetsuro no puede apenas caminar para ahí donde Jucho, acaba cao y aparece Seven, que se cae ganando al viejo y lo acaba matando. Luego, Pepe aparece delante de Jucho y nada. Todos nos acabamos flipando porque básicamente se habían aliado, aunque no es una aliación con este men, sino porque tenía objetivos en común. Luego, ¿cómo se llama? También nos enteramos de que este hombre es alumno de Cronen. En el pasado fue su alumno. A todo esto, Cronen estaba llegando y llegó, de hecho, a la fábrica donde estaban, porque había como, no sé que había ahora mismo, había como varia gente alrededor ahí rodeando la zona. Y Cronen se detuvo, se bajó y se fue a investigar. Y nada. De hecho, como veis aquí cayó inconsciente, reventado. Yo uso esta super mega ultra guía. Y lo malo es que va a ser que hay que enfrentar contra Seven para reventarlo y nada. Veremos qué va a pasar. La verdad, se viene combate épico por dos bandas. Por un lado, Jucho contra Seven. Que a todo esto Pepe le motivó diciendo, únete a mí. Se me esclavo, básicamente mi arma. Él dijo que no y básicamente le tocó la fibra a Jucho, creo yo. Diciendo, ¿sabes por qué todavía le sigues extrañando al que, a tu primer humano, no? Se cagró a Jucho. Bueno. Y por otro lado, mientras este mens escapaba, aparece Cronen para detenerlo. Y se viene también combate épico entre Cronen y este señor. Un buen combate, si bien era verdad. Capítulo número 22, Grilletes. Durante el ferro de batalla y entre Seven y Jucho, Kogi estaba pensando en cómo manejar a Tetsuro, quien se desmayó y cayó. Fue Cronen quien aparecía allí, ex miembro de las mismas familias. Los dos, ahora en diferentes posiciones, comienzan a pelear. Jucho recuerda su pasado en la batalla con Seven. Agrega Siete a tu apariencia anterior. Que no era más que una herramienta para la batalla. Trece, parecía tener una ventaja en la pelea, pero Siete comenzó a hacer más cambios. Bueno, aquí estamos viendo a Cronen. Preparado por combate. Mari, no sé dónde estaba ahora mismo. Que yo sepa, estaba en casa. Se ha quedado impactada. Tetsuro está volviendo a usar el Harmony. El Harmony potiente de allí de verdad. Y aquí vamos al antiguo, bueno, al primer humano que tuvo Yusho. Que digamos. O sea, básicamente es su primer amo, podemos decirlo. Y aquí vamos aquí a un Yusho súper reventadísimo, ¿eh? Estamos viendo un Yusho reventadísimo en la... Que no se puede sostener en pie apenas. Está súper dañadísimo y todo. Uff. Esto del pasado, por cierto. Le pinta esto del pasado. En fin, vamos a ver qué tal avance. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué día te pasa? ¿Era Inui ahora mismo? Uy, perdón. Bueno, supongo que es tu elección, compañera. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Encerrado. Episodio 92. Bueno, si no falla la memoria, faltan... Este y dos capítulos más. Este será el penúltimo capítulo, creo, recordad. Veremos qué sucede y cómo va a acabar este arco y la temporada de No Guns Life. Que tiene buena pinta para cerrar la temporada, tiene buena pinta. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!